Hola, ¿qué tal? Estamos en Dilo con Corneto y yo solamente quiero mandar un saludo a Lalo, quiero decirle que lo amo mucho, y a Leticia que está a mi lado, quiero decirle que la quiero muchísimo y que es una super amiga. Y pues, saludos a todos y les mando un besito.